Con respecto a la mano izquierda, es importante saber que el pulgar va a tener que estar sobre la mitad del mástil aproximadamente o quizás un poquito más arriba, ya dependiendo de por donde estemos tocando, y debe estar estirado. Debemos evitar flexionar el pulgar, porque el pulgar es un dedo más chico que los demás y debemos compensar eso. Además, si lo flexionamos, la fuerza que podamos hacer con la mano y con el brazo va a recaer en las articulaciones y debemos evitar eso a toda costa para intentar impedir que en un futuro nos puedan aparecer problemas en las articulaciones o algún tipo de tendinitis. El resto de los dedos va a estar de frente, va a estar arqueado, siempre cayendo cerquita de las barras de la derecha. Si lo ponemos cerquita de las barras de la derecha, con muy poco esfuerzo, conseguimos un sonido bastante limpio, bastante nítido. Además de eso, la palma de la mano no debe tocar ni las cuerdas ni la madera del mástil o del diapasón. Debe estar paralelo y fíjense que se queda bastante cerca, sobre todo por la zona del meñique, para poder abarcar con facilidad los cuatro trastes. Si ladeamos un poco la mano, que suele ser el error típico de los principiantes, veremos que cada vez nos costará más llegar al cuarto traste y es donde empiezan los problemas de que pensamos que nuestra mano es pequeña, que los dedos son cortos y que no podemos llegar porque nuestra mano no sirve para tocar la guitarra. Suele ser un error muy común en los principiantes. Nada de eso. Lo más importante es tener en cuenta que la palma de la mano debe estar paralela, sin tocar la madera ni las cuerdas, los dedos arqueados cayendo completamente de frente y cerquita de las barras de la derecha y el pulgar completamente estirado. Según la cuerda y según cómo vayamos a tocar, qué tipo de posiciones y qué tipo de recursos vayamos a utilizar, veremos que el pulgar va a irse un poquito más hacia la parte superior o hacia la parte inferior del mástil. Es recomendable que cuando empiecen no saquen el pulgar ni apoyen el pulgar por encima del mástil o del diapasón. Es importante que intentemos mantener siempre esa posición y ya más adelante, según el tipo de técnica que usemos, veremos cuándo sí es recomendable empezar a sacar el pulgar o cuándo lo utilizaremos de esta forma o apoyándolo sobre el mástil. Los dedos de la mano izquierda se enumeran. El índice sería el dedo 1, el medio sería el dedo 2, el anular sería el dedo 3 y el meñique sería el dedo 4. El pulgar no se enumera porque no lo usamos para pisar en los trastes, sino que simplemente se queda por detrás del mástil para hacer presión y fuerza. Debemos tener especial cuidado también en la colocación del brazo. Muchas veces cuando uno empieza a tocar la guitarra, sobre todo si estamos utilizando una silla con respaldo, solemos acomodarnos y apoyar la espalda en el respaldo. De esta forma muchas veces la guitarra no se nos queda colocada de una forma muy cómoda y obligamos al brazo a recogerlo en exceso, a pegarlo bastante al cuerpo o a estirarlo y dejarlo demasiado alejado. Entonces, tanto el recogerlo o estirarlo y dejarlo demasiado alejado son dos cosas que van a cargarnos mucho el brazo y eso se va a repercutir en que podamos tener a la larga molestias en el hombro o en la espalda. Recomendable que el brazo caiga por su peso y que no se quede ni hacia adentro ni hacia afuera en exceso, sino en una posición cómoda y natural. El resumen es que siempre buscamos posiciones cómodas y naturales porque eso va a hacer que la colocación del cuerpo y la colocación de las manos y de los dedos sea la más correcta posible, la ejecución será lo más correcta posible y el sonido será lo más limpio y lo más bonito posible.